Hola, mi nombre es Elizabeth, asistente de nutrición del programa WIC. En este video vas a aprender la importancia del hierro para la salud, alimentos ricos en hierro y alimentos con vitamina C, hábitos que pueden afectar el nivel de hierro. Vamos a comenzar. ¿Qué es el hierro? El hierro es un mineral que el cuerpo necesita para su crecimiento y desarrollo. Su cuerpo usa hierro para producir hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Y mioglobina, una proteína que proporciona oxígeno a los músculos. Su cuerpo también necesita hierro para producir algunas hormonas. ¿Está obteniendo suficiente hierro? La mayoría de las personas en los Estados Unidos tienen suficiente hierro. Sin embargo, ciertos grupos de personas son más propensos que otros a tener problemas para obtener suficiente hierro. Las adolescentes y las mujeres con períodos menstruales abundantes. Mujeres embarazadas. Bebés, especialmente si son prematuros o con bajo peso al nacer. Donantes frecuentes de sangre. Personas con cáncer. Trastornos gastrointestinales. Insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son algunos efectos del hierro en la salud? La anemia por deficiencia de hierro es causada por bajos niveles de hierro y puede causar un gran impacto a su salud. Los síntomas de la anemia por deficiencia de hierro incluyen malestar gastrointestinal, debilidad, cansancio, falta de energía y problemas de concentración y memoria. La anemia por deficiencia de hierro también baja la capacidad para combatir gérmenes e infecciones, para trabajar y hacer ejercicio y para controlar su temperatura corporal. Los bebés y niños con anemia por deficiencia de hierro pueden desarrollar dificultades de aprendizaje. La deficiencia de hierro es común en los Estados Unidos, especialmente entre los niños pequeños. Las mujeres menores de 50 años y las mujeres embarazadas. Ahora que aprendió lo que es el hierro y algunos efectos del hierro en su salud, identifiquemos alimentos ricos en hierro y cómo ayuda la vitamina C. Aquí están algunos alimentos más comunes ricos en hierro. Carne, huevos, pollo, nueces y pescado. Legumbres como los frijoles, lentejas, garbanzos, la mantequilla de cacahuate o maní. Alimentos ricos en vitamina C que ayuden a absorber el hierro. Los cítricos como la naranja, el limón y la toronja. Otras frutas y vegetales como piña, mango, papaya, chile pimiento, fresas, kiwi, col rizada, brócoli y jitomate. Y estos son algunos alimentos que reducen la absorción del hierro. Té con cafeína, café y refrescos con cafeína y alimentos ricos en calcio como yogur, leche y queso. Ahora vamos a jugar un pequeño juego llamado ¿A dónde van? Para mostrarle en qué categoría entran algunos de los alimentos con los que puede estar familiarizado. Cuando mencione cada uno, diga en qué categoría cree que debería entrar. Y luego verá la respuesta. Garbanzos, hierro. Piña, vitamina C. Colas de Bruselas, vitamina C. Mantequilla de cacahuate, hierro. Jitomates, vitamina C. Carne, hierro. Jamaica, vitamina C. Avena, hierro. Melón, vitamina C. Pollo, hierro. Fresas, vitamina C. Guayabas, vitamina C. Col rizada, hierro. Lentejas, hierro. Huevos, hierro. Papaya, vitamina C. Pescado, hierro. Chiles halapeños, vitamina C. Pan fortificado, hierro. ¡Buen trabajo! Esta actividad le ayuda a recordar cómo identificar alimentos ricos en hierro y la importancia de comerlos junto con alimentos ricos en vitamina C para una mejor absorción. Y no se olviden de evitar comer alimentos que reducen la absorción del hierro. En la siguiente actividad vamos a identificar qué alimentos de WIC aportan hierro a su dieta. Legumbres, frijoles, chicharos y lentejas. Mantequilla de cacahuate, el tofu, cereales fortificados, incluyendo los cereales para bebés. Huevos, granos enteros, por ejemplo, el pan de trigo, pastas, arroz y avena y vegetales de hojas verdes oscuras. Se sorprendió al ver todos los alimentos que puede comprar con sus beneficios de WIC. Considere comer en su dieta diaria alimentos ricos en hierro junto con alimentos que son ricos en vitamina C. En este video aprendió lo que es el hierro, su función en el cuerpo, qué alimentos son ricos en hierro y cómo ayudar al cuerpo que absorba el hierro. Espero que este video le haya dado nuevas ideas para que incluya alimentos ricos en hierro en las comidas diarias de su familia. Por favor, conteste las preguntas que WIC le envió por mensaje de texto y agregaremos sus beneficios de comida a su tarjeta. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.